¡Suscríbete! ¡Yay! La otra por favor una vez, Chico te corrió 80 metros plano. ¡Hombre! 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 ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Provincia, tercer lugar de Provincia para que la atleta y esa aparición. Segundo lugar, Región Luka de Petrolitana. Y primer lugar para Luka. ¡Viva Luka! ¡Aganemos el hilo en contra de Saba! ¡Viva Luka! ¡Vamos Luka! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!